Para empezar el día Buenos días, jueves 29 de diciembre, esta es la información más importante para empezar el día con Mecanoticias TBC La Conferencia Nacional de Gobernadores informó que se reunirá con el secretario de Hacienda José Antonio Mead para que explique el alza a los precios de las gasolinas El presidente en turno de la Conago, Graco Ramírez de Morelos, se contactó con los gobernadores de Nuevo León y otras entidades que mostraron preocupación por la apertura de gasolineras a la iniciativa privada y los aumentos a los precios Cerca de 500 habitantes de San Miguel Totoloapan, en la región de Tierra Caliente, en Guerrero se manifestaron para exigir al gobierno federal y estatal la captura de Raivel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero dirigente del presunto grupo delincuencial Los Tequileros, a quien responsabilizan de múltiples secuestros En las últimas 24 horas, en el Estado de México, fueron asesinados dos hombres en Tlalnepantla uno en Naucalpan y otro en Tultitlán Tres de ellos fueron ultimados por impactos de bala en todos los casos La Fiscalía General Mexiquense tomó conocimiento de los decesos e inició la investigación correspondiente El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, se reunió con diputados del Congreso del Estado para analizar el proyecto de presupuesto de egresos para 2017 donde planteó cinco líneas de acción para regular y restablecer las finanzas públicas de la entidad en las que sobresale un trástico ajuste al gasto corriente Además dijo que presentará una iniciativa contra la corrupción Luego de que este martes perdiera la vida a la actriz Carrie Fisher ayer su madre, la también actriz Debbie Reynolds, de 84 años de edad falleció por un incidente cerebrovascular mientras planeaba los servicios funerarios de su hija Debbie Reynolds brilló en pantalla grande en los 50s y 60s con películas como Cantando bajo la lluvia al lado de Jane Kelly Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!